Muy buenas, vamos a trabajar con bandas elásticas. Os voy a enseñar varias de ellas. Estas son un poco más duras, son más intensas. Y estas, que también las hay de diferentes colores, son muy elásticas. Como podéis ver. Vamos a hacer ahora trabajo, ejercicio funcional con estas. Vamos a empezar primero haciendo un pull de bíceps a dos manos. Extensión de óforos delantera. Sentadillas. 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 Ahora vas a coger una goma, una banda elástica, que es mucho más flexible y un poco más blanda, y vamos a trabajar la parte de pectoral cerrada. Esta parte. Ahora vamos a trabajar los tríceps. Para ello voy a coger una banda mucho más elástica. Ahora vamos a hacer un poco de femorales. Vamos. 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 Vamos a pasar ahora a trabajar el trapecio. Vamos. Vamos. Todo el recorrido, al inicio y al final. Vamos. Vamos a trabajar ahora espalda dorsal con remo a una mano. Vamos. 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 Vamos.